Desde sus estudios en el partido de Morón, provincia de Buenos Aires, transmite AM850, La Radio, con la música y la programación que estabas esperando. Sumate a La Radio. Llámanos al 4483-3396. Ya comienza... El Pique. Quedate a disfrutar con nosotros dos horas a Pura Pesca Deportiva. Con la conducción de Román Estallo y la colaboración de Marcelo Valdés, Hernán Echarri y Román Raposo. Con la producción general de Martín Lupez. Desde ahora y hasta las 21 horas, vuelve la alegría y la buena onda de Pescar Entre Amigos. Muy buenas tardes, señores pescadores. Muy buenas tardes a todos los amantes de este deporte, de la pesca deportiva. Bueno, volvió el Pique. Un programa que hicimos hace muchos años, que bueno, lo dejamos de hacer en un momento. Y ahora nos picó ese gustito de compartir la pesca con nuestros oyentes, así que lo vamos a volver a hacer. Y en este caso, no estoy solo, tenemos un equipo, un gran equipo que he formado, que los voy a empezar a presentar. Primero, como siempre, las ramas. Analia Villarco, con nosotros. Buenas tardes, Analia. Hola, buenas tardes Román. Buenas tardes a todos. Analia va a estar encargada de la inclusión de la pesca en la mujer. ¿Cómo puede hacer la mujer para acompañar a la familia y disfrutar y poder ir sacándose de encima esos pruritos que tiene la mujer que no quiere ir a pescar? No quiere acompañar al marido. Tiene esa cosita que el frío, que la carnada, que el viento, que me aburro. Vamos a desmitificar todo eso. No te hagas ningún problema. Muy bien. Y después tengo acá que, en su época, el señor que voy a presentar ahora, era televidente del programa nuestro. Y hoy forma parte de nuestro programa. El señor Marcelo Valdés. Buenas noches Román. Buenas noches a todos los nuevos oyentes de la radio. Acá vamos a estar formando un gran equipo. Buenas piques. Marcelo, en su época eras televidente del programa. En su época yo lo veía por Canal 3, creo que era de Telecentro. Grababa los programas en video y los veía los fines de semana. Muy bien. Maratones. Sí. Era, viste, poner los pochoclos y ver 3, 4 programas juntos. Estaba muy bueno en ese tiempo. Y ahora vamos a mejorarlo. Está muy bien. Vos te vas a encargar de todo lo que es el armado de línea para que la gente pueda mejorar en su día a día, en el armado, en la confección de la línea, antes de poder ir a pescar. Y aparte, para que la gente socialmente pueda encontrar un lugar donde poder, cuando no va al ámbito de pesca, poder seguir hablando de pesca y poder seguir tratando de aprender todos los días un poquito más a todo lo que es esto que nos une tanto a la pesca y la parte social que tiene la pesca. Sí, y de a poco vamos a ir haciendo tutoriales, que siempre tuvimos a ir acá con mi amigo Román. Así que, vamos a empezar. Bueno, y hoy tenía que estar presentando a otro integrante que tuvo un problema personal. Desde acá nuestro apoyo, nuestras condolencias. Pero el próximo miércoles, miércoles será antes. Ahora es martes. Un día antes. Que va a estar con nosotros en la radio, en nuestro equipo, el señor Hernández Charry. Fuerza desde acá. Y me queda presentar, por último, al que tenía en la lista para presentar, el señor Tarucha. El que les va a dar todo lo correspondiente, todo lo que tienen que saber de lo que es la pesca con artificiales. La linda pesca de la tararira. El señor Román Raposo. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Vamos a arrancar a ver cómo sale. Hoy empezamos con algo de señuelos. Así que vamos a trabajar sobre el tema y tratar de darles una mano en todo lo que sea artificial. Dentro de lo que conocemos y lo que hemos probado acá con mi amigo Valdés también. Así que espero que les sirva a todos. Por supuesto, Román. Y aparte también vas a ayudar a Marcelo en la parte de lo social. Porque ustedes tienen un grupo de Facebook, que ya lo podemos decir al aire, para que la gente que está escuchándonos de otros grupos pueda sumarse al grupo de ustedes y poder, por ejemplo, llevar a sus hijos a una escuelita de pesca. Sí, tenemos el grupo de terapia de pesca, que lo atendemos hace unos cinco años. Tenemos la escuelita de pesca, de terapia de pesca aquí, donde ya vamos a volver a arrancar. Y que los chicos vengan a aprender, que salgan con sus padres, sacar un poco de la play. Enseñarles lo poco que sabemos y hacer algo lindo en familia. ¿Cómo saca la pesca a los chicos de la calle, no, Analia? Sí, es una ayuda fundamental. Vamos a tener también invitados con respecto a lo que es la parte social de la pesca y lo que ayuda y lleva a los chicos adelante. Tenemos grandes sorpresas para el programa. Bueno, y también vamos a tener sorteos. Que la gente ya vaya llamando, que se vaya comunicando al 4489-2024. 4489-2024 o si no, 4489-5240. 4489-5240. Son los teléfonos de la radio. Marita los va a estar recepcionando a los llamados. Y, bueno, glomadas, líneas de Líneas Valdés. Ya vamos a ir a lo largo del programa. Tenemos dos horas para compartir, para ir explicándole a todos ustedes todo lo que tenemos para obsequiarles. Gentileza de nuestros oficiantes, claro, que nos van a estar dando siempre algo para obsequiarle a todos ustedes. Román, Escuelita de Pesca junto con Valdés. ¿Cuándo piensan retomar? ¿Qué idea tienen de todo eso? Sí, el tema principal, la Escuelita de Pesca surgió ya hace tres años atrás, más o menos. En principio no teníamos un lugar fijo ni disponible como para trabajar durante la temporada de invierno, que eso nos complica un poco. Entonces empezamos principalmente la temporada de verano. O sea, normalmente arrancamos cuando arranca el calor y vamos con los chicos tratando de ir a distintos pesqueros dentro de la zona de capital, sea Costanera, Coelho, Parque de los Niños. Agregamos el reloj el año pasado, que también es una zona linda para ir a pescar. Y tratamos de llevar distintas modalidades, o sea, de probar, qué sé yo, algún torneo chico interno entre los chicos como para que sepan de qué trata un torneo por ahí algo competitivo en el sistema de pesca por puntos o cosas así por el estilo. O directamente pesca de fondo, pesca de flote. Vamos variando de acuerdo a lo que vemos de la fecha también y de cómo se está pescando en los distintos lugares. Lo que fue el año pasado, por temas personales directamente, no estuvimos haciendo la escuelita, salvo lo que nosotros hacemos todos los años, que es un evento con una escuela de chicos de capacidad diferentes, que este año ya hicimos un evento en abril y teníamos intenciones de hacer ahora otro en noviembre con ellos. Y en el medio iremos mechando también algún encuentro con los chicos en distintos lugares. Calculo que para noviembre ya el clima va a estar un poco más asentado y el pique también, así que probablemente arranquemos en esa fecha. Y nosotros vamos a estar ahí para poder... Para apoyar, para apoyar, para estar con los niños y para aprender, fundamentalmente. Lo que hay en ellos es un gran trabajo y es para llevar mucha gente e invitarlos. Bueno, ¿tenemos la tanda ya, Brian? Dale. Vamos a vender, vamos a conocer cuáles son nuestros auspiciantes y enseguida volvemos. Arnama Pesca Arnama Pesca Venta de artículos de pesca personalizados Riles, caña, todo para todas las modalidades Tanzas, anzuelos, venta por mayor y menor Gran variedad de señuelos, líderes de acero y líneas armadas Face Arnama Pesca Teléfono 11-5107-8022 Arnama Pesca Carnadas Héctor Todo tipo de carnadas Mojarras vivas, saladas, lombrices, files de sábalo, pasta para boho y carpa Mojarrones de entudos, tripa de pollo Teléfono 11-6888-7397 Face Carnadas Héctor Dirección Erasno 3752 Departamento 2 Llamar y coordinar Carnadas Héctor El Piraña Casa de pesca y camping De todo para la pesca deportiva Cañas, riles, señuelos, bolsos, trackers, sombrillas Distribuidor de la masa imbatible y todo tipo de carnadas Visitalo, está atendido por Beto Piraña Dirección Carcano 1202 Esquina Cañada de Juan Ruiz Morón Teléfono 4628-0150 Ventas por mayor y menor Face Beto Piraña Casa El Piraña La parrilla del Patre El mejor lugar para pasarlo con familia y amigos Dirección 3 Argentos 1932 Herley Teléfono 4205-3640 Líneas artesanales Marcelo Valdés Líneas para laguna, río, mar, bike clip, entorchadas Líneas coreanas con plomo corredizo de 20 gramos y 4 anzuelos Todas las mejores líneas artesanales para que tu pesca sea fantástica Teléfono 11-5891-7585 Líneas artesanales Marcelo Valdés Náutica Edunor Venta, postventa y fabricación de embarcaciones Motores fuera de borda Nuevos y usados Las mejores marcas Kayak de todas las marcas Chalecos y elementos de seguridad Motos de agua Actividad Oudoc Teléfono 4231-5663 Dirección Antártida, Argentina 104 Monte Grande Náutica Edunor Muy bien y con música de fondo Ya tenemos a nuestro primer corresponsal, a nuestro primer amigo que está por Bahía San Blas Diego Oro, te damos las buenas tardes ¿Cómo anda mi amigo? Y cómo anda la cosa por Bahía San Blas Hola, qué tal, cómo le va a todos Acá todo muy lindo, bárbaro Un poquito de viento del este, frío Eso sí, refrescó un montón Pero muy bien ¿Cómo anda la familia, Diego? Bien, acá todos trabajando, preparándonos para la temporada Ya comienza Todo en orden Ya se viene la temporada Sí, oficialmente arrancó este fin de semana El 12 de octubre Y bueno, se llenó San Blas Sí, pero se llenó como pocos años antes Muchísima gente hubo Y acompañado de eso, una pesca extraordinaria Como no había hace bastante tiempo Escuchame, ¿cómo lo trató el tiempo, el clima? Porque acá en Buenos Aires estuvo muy feo ¿Cómo anduvo la cosa por allá? Acá bajó la temperatura El viernes estaba hermoso Primaveral, 25 grados Teníamos Y bueno, después ya el sábado bajó 10 grados la temperatura Y el domingo también estuvo Estuvo bastante fresco Pero con viento suave del sur Eso significa que cuando hay viento sur en San Blas Se llena de pescadillas La pescadilla rima a la costa Y como estamos muy bien con la pesca Estos últimos meses Bueno, siguió bien también el fin de semana Uno pensaba que por ahí con tanta gente Tantos plomos cayendo al agua Porque había una caña al lado de la otra Por ahí se corta un poco la pesca Pero no La verdad Pescaron todo de una manera Salió Pergerrey Pansón Acá en la playita de arena Acá cerca Cada mediano ¿Sí? Pergerrey común Y muchísimas pescadillas grandes Todas parejitas ¿Contentos los fileteros entonces? ¿Eh? ¿Los fileteros del pueblo contentos? Los fileteros chochos Aparte salieron las embarcaciones también Porque se da el inicio de la temporada de lancha Y sí, todos contentos Trabajamos todos muy bien Después de un largo invierno Bueno, Diego Yo no estoy solo Estoy con mis compañeros Que también están deseosos De hacerte alguna pregunta Y de saber más Sobre Bahía San Blas Y que vos te puedas explayar Para que nuestros oyentes Vayan al perro Bueno, y se podría escuchar Un poquito más alto Que se escucha muy lejos Ahí le decimos un poquito Que te suba un poquito el retorno Bueno, a ver Marcelo Román ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Román Igual que el conductor Así que se va a complicar un poquito Somos tocallos Sí, somos tocallos ¿Qué tal? Bueno, guardalo ¿Qué tal? ¿Cómo le usted va? Bien, bien Consulta La pescadilla ¿Con qué carnada la estuvieron sacando? De curioso, eh Históricamente se pesca con anchoa Pero la carnada mágica es la carpa El filé de carpa, sí, sí Alguien lo probó Y empezó a dar resultado eso Sí, sí, sí Resulta Pero resulta de una forma increíble Porque Te digo que Es una carnada blanca Y es grasosa Sí, sí Y se vuelve loca la pescadilla Yo lo escuché Bastante Es como que no pican muchas especies Solo la pescadilla Aunque ya tengo datos Que han pescado hasta panzón Con carpa Bueno, yo la primera que escuché del filé de carpa Era unos 10 años atrás En la costa En Santa Teresita No te ayudó Un poquito más fuerte A ver si A ver si La primera que escucho del filé de carpa Fue en Santa Teresita Era unos 10 años atrás Más o menos Que lo trajo un amigo como novedad Cuando lo sacó Lo mirábamos todo como diciendo ¿Dónde sacaste eso? Y resulta que empezó a pescar Y ha sacado prácticamente de todo En lo que es la zona de la costa Partido de la costa Digamos Hasta Corvina Hemos pescado con filé de carpa Es increíble lo que funciona Y teniendo en cuenta Que no es un Algo que el pescado de mar Pueda conocer Digamos Pero se ve que por la grasitud O por lo que sea Lo atrae Y atrae bastante A mí por lo menos Me dio buenos resultados siempre Es raro Sí Vos sabés que Acá más o menos Hace 3 o 4 años Que se empezó con ese tema Pero bueno Ahora ya es más furor Y todos los que vienen Algunos se les hace difícil Conseguir la carpa Por el punto de parir Que viven Los que estamos en la costa Es medio difícil Sí Pero los que tienen ríos Y bueno Algunas lagunas No sé Bueno ahí Está infectado Acá nosotros tenemos El río Negro Sí Que queda a 100 kilómetros Para el sur ¿Sí? Límite de Buenos Aires Con bueno Con río Negro Justo Y está Se plagó de carpas Se llenó de carpas Así que las tenemos Bastante cerca Ahora es Es clave también Que la carpa sea fresca Porque si vos estás pescando Con una caña Con carpa fresca Y con Con otra caña Con carpa Ya congelada Sí Ahí es una diferencia Terrible también Cambia Cambia bastante Sí es verdad Bueno vamos a tener que ir más de acá Y llevar las carpas Frescitas Desde aquí Buenas noches Mi nombre es Anaría Diego Encantada Hola Anaría ¿Qué tal? Escuchame Para algo servía Al final la carpa Que todos se quejan Que la carpa Y la carpa Al final para algo servía La carpa es buenísima Al final Las empanadas de carpa De mi amigo Marcelo Valdés Comprueban que la carpa No solamente sirve para carnada Ahora ya me dejaste comprometido Y ahora que vamos para el 15 Va a tener que cocinar Le voy a tener que llevar Empanadas de Bueno Diego Escuchame Haceme un recorrido Por los puntos Donde anduvieron pescando Y ya vamos cerrando el bloque Bueno Este Este fin de semana Sí Este fin de semana Que es la información más fresca Que tenemos del lugar Bueno Porque resulta que Al haber viento sur Acá en San Blas El mar Medio como que se ensucia Bueno Hay olas más grandes Ya conocemos Cómo se pone ¿Viste? Y al haber viento sur Estuvo medio difícil Para ir para allá ¿Sí? Para el lado de Punta Rubia Para el lado de Paso Seco Los Molinos El Faro Toda esa zona No fue mucha gente Porque el mar Realmente estaba fuerte Pero unos días atrás Quedé yo El viernes Fue el último día Que pudieron ir Y Y se pescó Un montón Un montón de panzón Está infectado De pescadilla ¿Sí? Pero mucho panzón Grande Estamos en la época Donde el panzón Está más grande Con la panza Bien grande También Y Y bueno Ahí se hacen Unas pescas extraordinarias Y acá dentro de la bahía Tenés el peje común De 400 gramos Más o menos Tenés también el panzón Mediano No tan grande Como en los bancos Afuera ¿Sí? Y bueno Salen peces elefantes En la playa de arena Luego tenemos La playa de piedra Que es espectacular Para también Cuando se pone sur El viento Te queda el reparito Te da detrás El viento Entonces se plancha el mar Y pescasa 40 metros La pescadilla Ahí no más Qué lindo que es Bahía San Blas Por Dios Diego es un excelente Guía de pesca de costa Tiene las cabañas Complejo Bahía San Blas ¿Nos podés decir Los números de teléfono Para que se comuniquen con vos? Cómo no Bueno Sería 2920 64 5394 Ese sería mi teléfono Bueno Diego Te doy Un hasta luego Y nos vemos Por radio El próximo martes Ha sido muy amable Y un abrazo grande Como siempre Bueno Un gusto Saludos para todos Y nos vemos pronto Gracias Diego Chao Chao Ahí pasó Diego Desde Bahía San Blas Qué manera de empezar el programa Ya tenemos la música De la tanda Tanda comercial Seguimos vendiendo Y enseguida volvemos Bollas artesanales de madera Gastón Paternoster Bigoteras Punteras Boyas Mandale Venta mayorista Mínima 200 boyas Teléfonos 115615 1323 114185 0623 Face Boyas artesanales de madera Gastón Plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel Plomadas con destrabe De mar Río Variada Long y Long Casting Líneas de bike clip De variada Mar Carpa Dorado Y Tararías Teléfono 1169003721 Face Pablo Nahuel Plomadas Y líneas artesanales Pablo Nahuel Reformas magnéticas MC Colocación de monomag Balanceo Busque de velocidad Todo para el rotativo Y las mejores marcas Instagram MC Reformas Magnéticas Teléfono 114143 0903 Mail mcreformasmagnéticas Arroba gmail.com Reformas Magnéticas MC Transportes Carbone Carga y descarga De elementos pesados Hidrogrúas Y luminarias viales Teléfono 113105 1167 Transportes Carbone Traslados La isla Ibicui Querés ir a pescar Ibicui Franco te lleva Cuenta con dos lanchas Isla propia Pesca asegurada Sobre el río Paraná Y los mejores pesqueros Seleccionados En isla propia Dorado Surubí Variada de río Enormes Tararías Con carnada Y ceñuelos Traslados La isla Ibicui Seguimos pescando Como siempre Acá en el pique Volvimos Y bueno Ahora vamos a tener Un llamado telefónico Que estamos También Desde Seguimos con el mar Seguimos con la anchoa Con la carpa Con los mitos Y nos vamos a comunicar Con la gente De Costanera 1 Con Hernán Soto Pero ¿Quién lo auspicia? Plomadas Nahuel Las mejores plomadas Para todas tus pescas Hernán Muy buenas tardes Hernán ¿Cómo andás querido? Buenas tardes ¿Todo bien? ¿Cómo va? Perfecto Saludos grandes De acá de Santa Clara Estamos en el lugar Donde queremos estar En el mejor Y más hablando Con un amigo Y que nos informe Recién no sé si escuchaste Que estábamos Desde Bahía San Blas Ahora nos vinimos Un poquito más Más cerquita de Buenos Aires Bueno Bárbaro Sí, un muy buen pesquero Fue toda la vida San Blas También uno De los pesqueros Del país ¿No? Bueno, pero ahora Vamos a hablar De Hernán Soto Y su Costanera 1 Y que vi Que tenés ¿Cuánta cantidad De kayak tenés Ahí para la gente? Bueno Acá Escollera 1 Estamos en Santa Clara Bueno, en fronte al mar Sabés tantos años Con la pesta ¿No? Uno Empezó Con el tema De la pesca En aquella época Cuando era Entramos con Las piraguas La famosa piraguas ¿No? La canoa Y bueno Después se dio el auge Este de los callas Y con más seguridad También para Para navegar ¿No? Hoy hay tantos modelos Y cada vez se va Perfeccionando tanto Que bueno Que bueno Cada vez salieron También mejores callas Con más estabilidad Con más manga Y bueno Eso fue Para el feriado Hay un encuentro ¿No? Para el feriado De noviembre El 17 de noviembre El 17 de noviembre Tenemos Acá Santa Clara Calle La fishing ¿No? Un autoconvocado ¿No? Que van a ayudar A los Se organiza Un gran evento Para ayudar A los comedores Felices los niños De acá De Santa Clara Llenando corazones Y bueno Y son Son unos comedores Infantiles Que necesitan Mucha ayuda Y también Se está organizando Para la escuela Las 504 Que es de Mar del Plata Que son para Chicos ciegos ¿No? Está bárbaro Entonces Bueno Tenemos Llamados de todos lados Del país Chicos con callas Que van a venir A colaborar Es un evento Muy importante Y es increíble Como se va sumando La gente Lo estamos mirando Por eso te lo pregunté Y bueno Acá en Buenos Aires Hay mucha conciencia Con eso Se está ayudando mucho También A la gente Que más lo necesita Haceme un panorama A ver como estuvo El fin de semana En cuanto a tiempo Y pesca De lo que puedas saber ahí De lo que hayas recolectado De la gente Que te va a comprar El negocio Carnada y demás Bueno Todo lo que fue de costa Todavía está la pescadilla Acá ¿No? Que fue todo el invierno Fue un buen invierno De pesca acá en Santa Clara Yo diría Como hace 16 años atrás Por lo menos Que tuvo la pescadilla Acá enfrente Y no se fue O sea Fue una muy buena temporada De pescadilla De costa Se dejó muy bien Y ahora Se va a entrar La corvina O sea que En este momento Tenemos una linda variada Tenés corvina Tenés pescadilla Tenés el gatucho También que está entrando Hubo bastante pez elefante ¿No? Y bueno Y llegué una variada hermosa Así que De pesca La verdad que este año Fue muy bueno Muy positivo Y el tema Como te decía También acá Hace 100 metros 150 metros Lo que es la playa Con los marineros Que tenés Es imposible Errarle Qué buena gente Oh sí Sí Por suerte Tenemos Los puntos Que se haya marcado De siempre Y al entrar Todos los días Al mar Uno va Va tocando Los lugarcitos Que más te Te da Entonces bueno Volvés al mismo punto Para que la gente Pueda pescar Y disfrutar ¿No? Del lugar Hernán Los teléfonos Para que la gente Se pueda comunicar con vos Bueno El teléfono es 023 Que es la característica De acá de la costa El 15 5 16 19 11 Que es el Whatsapp 15 5 16 19 11 Y el 0223 El negocio Es 469 3657 Hernán Te mando un abrazo Muchas gracias No por favor Y aparte Y nos vamos a hablar Todos los martes Quedate tranquilo Bárbara Como no Acá Lo vamos a atender Y le vamos a pasar La data de la pesca Perfecto Abrazo grande Saludos Gracias Y saludos a la audiencia Un abrazo al equipo Arnama Pesca Venta de artículos de pesca personalizados Riles, caña Todo para todas las modalidades Tanzas, anzuelos Venta por mayor y menor Gran variedad de señuelos Líder de acero Y líneas armadas Face Arnama Pesca Teléfono 11 5107 8022 Arnama Pesca Carnadas sector Todo tipo de carnadas Mojarras vivas Saladas Lombrices Files de sábalo Pasta para boho y carpa Mojarrones De entudos Tripas de pollo Teléfono 11 6888 7397 Face Carnadas sector Dirección Erasno 3752 Departamento 2 Llamar y coordinar Carnadas Héctor El Piraña Casa de pesca y camping De todo para la pesca deportiva Cañas, riles, señuelos Bolsos Tracker Sombrillas Distribuidor de la masa Imbatible Y todo tipo de carnadas Visitalo Está atendido por Beto Piraña Dirección Carcano 1202 Esquina Cañada de Juan Ruiz Morón Teléfono 4628 0150 Ventas por mayor Y menor Face Beto Piraña Casa El Piraña La parrilla del patre El mejor lugar para pasarlo con familia y amigos Dirección 3 Argentos 1932 Herley Teléfono 4205 3640 Líneas artesanales Marcelo Valdés Líneas para laguna El río Mar Bike clip Entorchadas Líneas coreanas con plomo corredizo de 20 gramos Y 4 anzuelos Todas las mejores líneas artesanales para que tu pesca sea fantástica Teléfono 1158 91 7585 Líneas artesanales Marcelo Valdés Náutica Edunor Venta 4231 5663 4231-5663 Dirección Antártida Argentina 104 Monte Grande Náutica Edunor No se olviden que tenemos los sorteos La gente se puede ir comunicando ¿A qué número Analia? Al 4489 2024 Y al 4489 5240 Acá lo estamos esperando Para que llamen Y tenemos muy lindos regalitos Para todos ustedes Como por ejemplo ¿Quién? Tenemos regalitos de Marcelo Líneas Marcelo Valdés También tenemos Plomadas de Pablo Nahuel Entre muchas otras cosas y sorpresas Para todo el público Que ya le vamos a ir diciendo Llamó Eduardo Mateo Se comunicó con nosotros De Burlingán Así es Gracias Mateo por estar escuchando Esperemos que te esté gustando el programa Muy bien Bueno y ahora Tenemos el bloque De Román Raposo Y nos va a explicar un poquitito Y vamos a tener una charla Y vamos a interactuar un poco Entre algunas dudas Que tengo con la pesca De los artificiales A Ramón A Román Perdón López Líneas Valdés Las mejores líneas Para todas sus pescas Bueno Arranquemos nomás entonces Bueno El tema principal En señuelos Que siempre surge La pregunta de ¿Cómo elijo un señuelo? ¿Por qué? ¿O qué tipo de señuelo Tengo que usar Cuando voy a pescar? Y ahí es donde Lo que nosotros Conocemos como Analizar el espejo de agua Que es lo primero Que uno tiene que hacer Cuando va a ir a pescar Con señuelos O con líneas O con lo que sea Uno Siempre la clásica Llegar a donde está El charquito Y ir desesperado corriendo Y tirar cualquier cosa Que tenga mano al agua Con un anzuelo Y carnada De cualquier tipo Que es la desesperación clásica De pescar O el señuelo Que tenga mano Que más me gustó Voy y lo tiro al agua Normalmente eso No es lo más recomendable Lo ideal es Primero Tratar de ver Qué tipo de espejo tenemos O sea Si yo voy a un lugar Que tiene una profundidad De 30 centímetros Y le tiro una mojarra Con una paleta De 8 metros Que se hunde Cuando toca el agua Lo más probable Es que me quede enganchado En el fondo O no saque nada Entonces ¿A qué voy con esto De analizar el espejo del agua? Lo ideal es Ver qué profundidad tenemos Qué color tiene el agua Si está turbia Si está fría Si está caliente Si hay vegetación de fondo Si hay vegetación flotando Todo ese tipo de cosas Son importantes Para que uno pueda decir Bueno, che Voy a usar un noreno O voy a usar un Un jitterback O lo que sea Un anti-enganche Un culú-culú Un culú-culú El tipo de señuelo La ranita de Alfer Qué bien que va la ranita de Alfer En realidad Sí Ahí hay un montón de señuelos Que uno puede nombrar Que la verdad son bárbaros Los que no pueden faltar En el gavetero Exactamente Ese es el tema Los que no pueden faltar En el gavetero Pero bueno Después cada uno Tiene su afinidad O su cariño Por cierto señuelo O por lo que sea Yo tengo amigos También muy fanáticos Del señuelo Que en algún momento Los vamos a nombrar también Y ellos tienen Su afinidad Por ahí Por los soft bites Los señuelos blandos O cosas así Por el estilo Va de acuerdo También al gusto De cada uno Pero Sí Hay cierta tendencia A utilizar Ciertos señuelos De acuerdo a lo que El espejo de agua Nos da Por ejemplo Voy a tratar Un poquito más claro Con eso Si uno va a una laguna O un charquito Porque hay algunos Charcos en distintos lugares Que son desbordes De lagunas O lo que sea Donde ve actividad De peces Que puede llegar a ver Un indicio De que hay taruchas Lo primero que vamos a tener Que buscar Es qué tipo de profundidad Hay Cuánta profundidad Hay Y ver el color del agua Si el agua es turbia Y hay vegetación Que sobrenada En ese tipo de lugares Por ejemplo Lo vimos el otro día Con Marcelo Valdés La ruta 58 Es un lugar Que está lleno De ese tipo de espejitos De agua De baja profundidad Con mucha vegetación Muy turbios Lo primero que vamos a tratar De hacer es Tentar a la tarucha No por un señuelo Visible No le vamos a poner Uno con coronita Colorcitos Ni nada Porque no lo va a ver El agua oscura El agua turbia Con vegetación superficial La tarucha No lo va a ver Entonces lo que vamos a tratar De buscar Es de hacer ruido De mover el agua De desplazar el agua Y empezar la actividad Con un plop Por ejemplo Un plop puede ser Uno de los tentadores Un jitterbag Un nadador Algún señuelo De superficie Con rattling Con zonajero Digamos Cualquier cosa Que pueda hacer Mucho ruido O mucho desplazamiento De agua Para traer a la tarucha Para molestarla Lo principal Que hay que saber Es que la tarucha Es territorial Se va a esconder Atrás de un junco De un matorral O de lo que sea A esperar a que su comida Pase por adelante Es muy raro Ver a la tarucha Salir a circular A buscar comida Salvo cuando ya está Desesperada Pero si no No es normal Verla pasear Entonces uno tiene que ir A sondear el terreno Buscando Tirar en distintos lugares Hasta encontrar Donde está escondida Y tratando de hacer El mayor ruido O molestándola Lo más posible Hay dos condiciones Por las que la tarucha Puede atacar Una es por hambre Y otra es por invasión De territorio La más normal Y donde más suele Picar la tarucha Es por invasión De territorio Sobre todo En esta época del año Si nosotros vamos ya Noviembre, diciembre Con el agua caliente Con un poquito más De temperatura en el agua Es probable Que nos ataque Por hambre también Pero hoy Necesitamos invadirle El territorio Y molestarla para eso Para eso lo ideal Es buscar algún señor O ruidoso Bueno, ahora lo seguimos Desarrollando Vamos a otra tanda Y volvemos Bollas artesanales De madera Gastón Paternoster Bigoteras Punteras Bollas Mandale Venta mayorista Mínima 200 boyas Teléfonos 115615 1323 1141850623 Face Bollas artesanales De madera Gastón Plomadas y líneas Artesanales Pablo Nahuel Plomadas con destrabe De mar Río Variada Long y Long Casting Líneas de bike clip De variada Mar Carpa Dorado Y Tararías Teléfono 1169003721 Face Pablo Nahuel Plomadas Y líneas artesanales Pablo Nahuel Reformas magnéticas MC Colocación de monomag Balanceo Buje de velocidad Todo para el rotativo Y las mejores marcas Instagram MC Reformas Magnéticas Teléfono 1141430903 Mail mcreformasmagnéticas Arroba gmail.com Reformas magnéticas MC Transportes carbone Carga y descarga De elementos pesados Hidrogrúas Y luminarias viales Teléfono 113105 1167 Transportes carbone Traslados la isla Ibicui Quieres ir a pescar Ibicui Franco te lleva Cuenta con dos lanchas Isla propia Pesca asegurada Sobre el río Paraná Y los mejores pesqueros Seleccionados En isla propia Dorado Surubí Variada de río Enormes tararías Con carnada Diseño de los Traslados la isla Ibicui Y seguimos pescando Seguimos hablando Entre amigos Que lindo programa Que estamos haciendo La verdad Como se sienten Bien Bien cómodos En esta media hora Espectacular por ahora Fantástico Analia Nos saludan La gente nos está Escuchando y nos saluda Así es Nos están escuchando Abel García Hugo Romero Ale Abram Octavio Sosa Capicua Palucci Así le dicen el amigo Sí, sí Lorenzo Cires Alfredo Churrasquito Otro con apodo Carlos Rodríguez Hernán Milanesi Y muchos más Y la gente A donde se puede comunicar Se puede seguir comunicando Al 4489 2024 4489 5240 Pidan el numerito Para el sorteo Marcelo La pesca Con la sociedad Con la sociedad Sí Ese cable a tierra Que todos tenemos Que queremos tener Esa escapada De los fines de semana Con amigos El asadito La picada El fermé Que ya se extraña Sobre todo la picada Y al margen De ir al ámbito De pesca Hay veces Que uno Por distintas situaciones Quizá pasa Yo Soy mucho De mirar Las redes sociales Y veo Hace 70 días Que no voy a pescar Hace 56 días Que no voy a pescar Si no voy a pescar Me vuelvo loco Hay otra alternativa Si no es ir al ámbito Pero Por ejemplo Los clubes de pesca ¿Se perdió eso? ¿Se puede recuperar? Están un poquito perdidos Sí Falta de socios En primer lugar Los clubes de pesca Están muy lindos La mayoría Tienen muelle Acá en la costa negra Están lindos Por ahí a visitarlos Ana Lía va a ir a la asociación La pasa genial Así es Nosotros las veces Que fuimos al Peserray Club También la pasamos genial Y por ejemplo Hay clubes Que no tienen agua Pero sí tienen mucha gana De compartir Como el Club de Pesca De Caraza Que está en Lanús Y tenemos en comunicación A Roberto Lenart Que es su presidente Al cual ya estamos saludando ¿Quién auspicia este bloque? Boyas Gastón Las mejores boyas Para todas las pescas Roberto Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo va? Y acá estábamos hablando De los clubes La importancia de los clubes En la sociedad ¿No? Porque hay veces Que hay gente Que por diversos temas No puede ir a pescar Pero tiene el club Como para poder ir Y distenderse Y poder hablar de pesca Con otros colegas Mirá La verdad que sí Yo te cuento Mirá Esto es un club Que está en Lanús Oeste La verdad que Toda la vida La venimos remando Con el tema De que Los clubes de barrio Tienden a desaparecer Hoy por hoy Los chicos Tienen otras costumbres Hoy por hoy Viste El tema del metedor Y el pulito Esos medios Que fue quedando de lado Y nosotros No sabíamos qué hacer Con nuestro club Roberto Disculpame Eso era en otra época Los chicos Ahora están con la play Y con el celular Claro Viste Y mío Yo ¿Qué pude hacer Como para que este club Empiece a tener vida? Y arrancamos Con el tema De la pesca Hoy por hoy Te aseguro Que tengo el club Lleno de gente La verdad que Miles de actividades Damos Desde nuestro club Este Y la verdad que No puedo creer Que la pesca Me haya Me haya dado Esto ¿Me entendés? Volver a tener un club Este Como debe ser Activo Este La verdad que Estoy muy contento Por eso ¿Cómo se compone? Y bueno Este Creo que Que fue el camino ¿Me entendés? Como para Para hoy por hoy Este Estar así como estamos ¿Cómo se compone el club? Tienen una sede social Tienen un lugar físico Un espacio ¿Qué actividades hacen? Tengo entendido Que hacen excursiones De pesca también Sí, sí Nosotros hacemos Excursiones De pesca Hay veces Que viene mucha gente A dar charlas De pesca Recién estaba escuchando Que estaban hablando Del tema de los señuelos Bueno Eso fue algo Que nosotros También indagamos mucho Hemos tenido La visita De Walter Gastal Y de Víctor De Víctor En distintas ocasiones Han venido A dar charlas Este Y la verdad que Eso fue formando A muchos muchachos En la pesca Este Y Y bueno Este Desde las charlas Hasta la cena Tratamos de juntarnos Porque más que nada Tratamos de lograr Un grupo de amigos Creo que se logró Y obviamente Viajamos Hace cinco años Que viajamos A A prácticamente No hay laguna Que no conozcamos Hemos hecho Mil kilómetros Para llegar Al supuesto Paraíso del pescador Y creo que lo es Es un lugar hermoso Bahía San Blas Y todo eso Lo dio nuestro club De pesca Ya que salimos A un costo No hay El único fin En el valor De cobrar Un viaje Es para Ayudar a nuestro club En todo sentido Hoy por hoy El club Se está renovando Está mejorando En muchos aspectos Este Y obviamente Gracias a eso Estamos empezando A ser reconocidos Inclusive Ya que Ya te digo Muchos de estos nombres Que te doy Hoy por hoy Son números Uno en la pesca Víctor De Víctor Es uno de los Vamos a decir Uno de los Tarbucheros Más conocidos Que tiene hoy por hoy La pesca argentina Este Y tuvo Tuvimos el honor De tenerlo en el club Perdón Tuvimos el honor De tener en el club Araneo Que ha venido A escuchar La charla De Pecerrey Que dio el Vasco Zadasta Roberto Perdón que lo interrumpa Siempre estamos Siempre estamos Tratando De buscar algo Como para Que Tener Activo El club ¿Me entendés? Buenas tardes Roberto Perdón que lo interrumpa Mi nombre es Román Román Raposo Tocayo De acá ¿Cómo andas Román? Bien bien Yo soy Vecino de ustedes Soy de Lanús también Y vengo viendo Ya hace rato Las actividades de ustedes Y la verdad que vienen Vienen haciendo mucho Por el tema de la pesca Y bueno Lo que nombraba recién Víctor de Víctor Es uno de los De los referentes De la pesca En lo que es tarucha Para todo el mundo Prácticamente Yo soy apenas Un improvisado En comparación Con lo que Que sabe Te escucho un poco Entrecortado Román A ver si Ahora Ahora está un poquito mejor Eh Si la verdad que han llevado Muchas Muchas personalidades Importantes De la pesca Y las charlas Esas son Son buenísimas Son Son un lujo Eh Yo le decía Que vengo siguiendo Bastante la actividad De ustedes Hasta ahora No los he ido a visitar Por temas de tiempo Pero Más o menos estoy Viendo Que en la zona De Lanús Se está dando Mucha actividad En general Con respecto a la pesca Y a los clubes Que eso es importante La verdad que No había Antes Tanta actividad Como la de hoy Y los clubes Tendrían que volver Y tendrían que volver De la mano De este tipo De actividades Como las que hacen ustedes Me parece bárbaro Lo que hacen Si vos utilizás Un club solamente Para comer asado Vas para atrás Si Si Esto tiene que tener Un montón De De vértices Si Y nosotros Se lo tratamos De dar Viste Obviamente El asado Tiene que estar Si Ahí Pero A la vez Si vos Le agregás Un viaje Le agregás Una charla De un Número uno Como Víctor De Víctor Claro Este No solo Que te formás Como pescador Sino que a la vez Este Vas conociendo Montones de gente Hoy por hoy Yo veo que Los muchachos Se manejan Solos Hicieron amigos Tengo un montón De gente Que viene Y me dice Roberto Yo no tenía Con quien salir A pescar Ahora tengo Cien personas Para salir a pescar Claro Esa es la importante Lo más importante Es fenomenal Si aparte Una de las cosas principales Y eso se nota también Eso es lo que más trasciende Es que el grupo Que maneja el club Normalmente Parecen Un grupo de amigos Que se juntan A hacer lo que les gusta Y eso es lo importante Eso es lo que más trasciende Y lo que atrae a la gente O sea que Se vea la relación O la muy buena relación Que hay entre la gente Que maneja el club Entonces Es como que Invita a juntarse Solamente porque parece En sí Una reunión de amigos En la que Se divierten Y se juntan A hacer lo que les gusta Eso creo que Es lo que tienen De bueno Y lo que tienen Que mantener En ese sentido Sí, sí, sí Te entiendo perfectamente Mirá Por el momento Estamos con la pila cargada Este Tenemos Muchos proyectos Por adelante Volvemos a Bahía San Blas Para Ahora que se viene La época Que nos va Al Pejerrey Y viene Toda la pesca De verano Encima Este Tenemos un montón De proyectos Tenemos la cena De fin de año Donde nos gustaría Que ustedes vengan Ya que en la cena De fin de año Generalmente Vienen muchas agrupaciones A nuestro club Yo me encargo De invitarlos A todos Y ahí vamos Y ahí vamos A estar Roberto Y ahí vamos A estar Espero que estén Espero que estén Te digo Van a conocer Mismo a un montón De gente Muchos aprovechan Para entrevistar A otros Estoy por hacer Una cosa Que se va a llamar La cena De los dinosaurios De la pesca deportiva Donde van a estar Los que arrancaron Con todo esto Seguramente Ustedes los van a conocer Más que yo Porque son los que Arrancaron Con los programas Radiales Los que arrancaron Con la pesca deportiva Este Ya les voy a pasar En algún momento Los nombres Ahí vamos A estar Y esto no va a ser Espero que estén Con su bandera De su radio Este Presentes En nuestro club Seguro que ahí vamos A estar Los saludo Que ya tengo que ir A una tanda Para comercial Y seguir con el programa Te mando un abrazo Román Y bueno Vamos a seguir hablando Los espero En el club O que nos sigan En el Facebook Caraza Pesca Lanuso Este Y el teléfono Las puertas El teléfono mío Personal Es 155 615 1588 Este Están todos Invitados A nuestro salón Sigan el Facebook Ahí yo muestro Mucho de lo que hago En el club Es todo gratuito Pueden venir Pueden cenar Pueden viajar Por muy Bajo Costo Y ahí Y ahí Vamos a estar Roberto Y no es la última Vez que vamos a hablar Vamos a ir hablando A lo largo de los martes Porque nos interesa mucho La actividad social En la pesca De los clubes Así Quiero que vengan Me encantaría que vengan Van a estar la mesa Invitada A nuestro club Así va a ser Para que conozcan Un grupo de gente Formidable Que hay acá En zona sur En Lanuso Este Así va a ser Roberto Tengo la tanda encima Se me viene la tanda De la radio Así que tengo que Hacer un corte Roberto Un abrazo para todos Gracias por la comunicación Nos vemos Gracias Arnamapesca Venta de artículos de pesca Personalizados Riles, caña Todo para todas las modalidades Tanza, sanzuelo Venta por mayor y menor Gran variedad de señuelos Líderes de acero Y líneas armadas Face Arnamapesca Teléfono 11-5107-8022 Arnamapesca Carnada Sector Todo tipo de carnadas Mojarras vivas Saladas Lombrices Files de sábalo Pasta para bohecarpa Mojarrones De entudos Tripa de pollo Teléfono 11-688-7397 Face Carnada Sector Dirección Erasno 3752 Departamento 2 Llamar y coordinar Carnadas Hector El Piraña Casa de pesca y camping De todo para la pesca deportiva Cañas, riles, señuelos Bolsos Tracker Sombrillas Distribuidor de la masa Imbatible Y todo tipo de carnadas Visítalo Está atendido por Beto Piraña Dirección Carcano 1202 Esquina Cañada de Juan Ruiz Morón Teléfono 4628-0150 Ventas por mayor Y menor Face Beto Piraña Casa El Piraña La parrilla del patre El mejor lugar para pasarlo con familia y amigos Dirección 3 Sargentos 1932 Harley Teléfono 4205-3640 Pasó una hora de programa Y la verdad Nos pasó volando Y bueno Vamos un saludito Y viene la tanda de la radio Así es Gracias para todos los que nos están escuchando Por Facebook Por Whatsapp Y todos los medios Hernán Bruera Néstor Chaparro Maxi Villena Guillermo Tonini Claudio Barrientos Nadia Luca Muñoz De Parque Avellaneda Mirta Massa De La Paternal Jorge Ortega De Temperley Y Estela Plano De Lugano Bueno Tanda de la radio Y seguimos una hora más Transmite AM850 La radio Bueno Y ahora seguimos pescando La verdad que la venimos pasando bárbaro Espectacular por ahora La gente donde se puede comunicar con nosotros Al 4489-2024 Y al 4489-5240 Llamen que hay algún premio Para el primer programa Tenemos algunos sorteos Que vamos a hacer al final del programa Vayan anotándose Vayan dejando su número de documento De donde son Ahí Marita los atiende Vamos a agradecer a Brian Que está en los controles En la operación técnica Nuestro productor General Martín Lupe Que está ahí Haciendo malabares Con la computadora Y seguimos pescando Ahora nos toca hablar Vamos cerquita ahora Vamos Mirá Para la familia Estamos buscando algo Para la familia Nuestro amigo Hernani Charly Propietario del Grupo de Facebook Con mucha cantidad de miembros Hace el Picadito Group Un concurso de pesca Y bueno Lo tenemos a cargo acá A nuestro amigo Marcelo Valdés Gran concursero ¿Eh? Marcelo ¿Cómo va a ser el concurso? Le explicamos a la gente Cómo va a ser el concurso De fin de semana El concurso va a ser ahora De 5 de la tarde A 9 de la noche Va a ser un torneo De pesca por metro Todas las piezas Que pasen los 30 centímetros Se va a sumar Y lindos premios 30 mil al primero Segundo 20 mil El tercero 10 mil Los cadetes que participan Participan gratis Hay también para las mujeres Un lindo torneo Cerquita Frente así a la vaca Tierra Santa En Costanera En Costanera Norte Y él siempre los hace allí El sábado 19 de octubre Que eso También es linda fecha Así que Y hay dos sorteos Muy importantes también Esta es la caña Ceray Y un callo De la gente del mundo Calla Así es Bueno La verdad que yo tuve Oportunidad también De ir No muchos Fui a uno Pero vi de que forma Hernán Lo va Lo va Gestionando Lo va organizando Cómo se preocupa Va para un lado Para el otro Insiste Vende anticipadas Sortean un kayak Sortean el kayak Y la caña Y la caña Es una caña Muy importante Muy importante Yo ya tengo mi número El número 9 Así que por ahí Ah pero hiciste rápido Y si Tengo contacto Hay que ganarse Bueno De la mesa De la mesa ¿Quién va a participar? Marcelo Valdez Y probable que yo vaya Román Raposo Yo también voy a ir Analia Siempre estoy en todos los picaditos Hace rato que voy Bueno me parece que yo Esta vez voy a trabajar Dale Nosotros tenemos Entre todos tenemos Aparte del programa Y la idea de volver a hacer El programa nació Junto a Martín Por el tema Del canal de Youtube Nuestro Que se llama Ciclid Pesca Con S Ciclid Ahí se pueden Suscribir Y ir viendo los videos Que vamos haciendo Y la idea Más adelante En un tiempo Es volver a hacer El programa de televisión Que hacíamos Y empezar a transmitirlo Por Ciclid Pesca Vayan entrando Vayan chusmeando Los videos que estamos haciendo De la forma Que lo estamos haciendo Y ahí está la cobertura De todos los De todos los concursos No solo De Hernán Sino que fuimos algunos Más Que estuvimos ahí Por Por Costanera Y donde la gente La verdad Nos recepcionó De una manera Muy cálida Mucha familia La verdad Que muy lindo Los torneos Analia Por ejemplo Que puede encontrar Un pescador Si va Un día Que nunca Concursó Un tipo Que jamás Fue un concurso De pesca Dice Bueno Esta vez Voy a concursar Y así colaboro También con un Comedor de chicos Que tanto lo necesitan Y paso Con mis hijos Que no pagan La inscripción Mi señora Y me tomo unos mates Y pesco 4 horas Y veo Si tengo la suerte De poder Ganarme algo Mira Fundamentalmente Los concursos De Hernán Son familiares Tenés Gente De 60 70 80 años Hasta chiquitos De 5 años Pescando Que son los cadetes Que como bien dijimos No pagan entradas Si los cadetes Van gratis Y tienen sus premios También tienen Y buenos premios Tienen muchos Lindos premios Son lindas cañitas Riles Este Siempre Se los incentiva En la pesca Este Que podés encontrar Amigos Pesca Mates Compartir Un buen momento El ruido De los aviones El ruido De los aviones Es infaltable Eso Pero no importa Siempre alguien pone música Y lo tapa un poco Pero vos sabés que A mí no me molesta Yo cada vez que escucho El ruido De esas turbinas Lo primero que hago Es darme vuelta Me encanta Verle la panza Estás como los nenes Que miran para arriba Y en vez de agarrar De acá Y miran a papá Pero nosotros Estamos hablando mucho De esto Pero me parece que El hacedor De todo esto Nos está escuchando Y lo podemos saludar Hernán Buenas noches Hermano Hola buenas noches Ahora sí Ahora sí Mi hermano querido Yo lo escucho Muy bajo Ahora a ver Si me escuchás mejor Ahí un poquito mejor Bueno Buenas noches a todos Amigos Como están Muy lindo Está saliendo Lo estoy escuchando Bueno Y un saludo grande A todos Los que están escuchando También la radio ¿Cómo andan ustedes? Bueno Nosotros bien Bien acá Con los nervios habituales Del primer programa Pero la vamos pasando bien No, no Viene saliendo Excelente Chicos Ahora los felicito A los cuatro ahí A Analia A vos Román A Raposo también Y a Valdez Y a Martín Que está del otro lado también Sí, por supuesto Escuchame Bueno Teníamos tu bloque Bueno Por fuerzas mayores No podés estar acá con nosotros Pero el martes que viene Te vamos a tener acá Pero bueno No queríamos Que pase la oportunidad De que vos te puedas esplayar Y vos mismo Poder invitar a la gente A el concurso Del Picadito Group Del próximo sábado 19 Así es Román Este sábado Bueno Enfrente así a la vaca Lo que es Costanera Norte A partir de las 17 horas Está el concurso del Picadito Esca por metro ¿Qué significa esto? Se van sumando Todas las piezas Que vos saques De 30 centímetros Para arriba El que más centímetros sume Gana Así es como Va a ser el próximo sábado Muy bien ¿Los premios? El primer premio Es de 30 mil pesos Segundo puesto 20 mil pesos Tercer puesto 10 mil El cuarto 2 mil El quinto mil Y del sexto al décimo Al artículo de pesca Menores de 13 años Participan sin cargo O sea Pueden venir Con todos los chicos Que ellos No pagan absolutamente nada Para los adultos La inscripción Es de 600 pesos Más Algún alimento O ropa Que siempre en casa Encontramos algo De algún nene De algún chiquito Que ya no No utilicen Y todo lo que juntamos Viene directamente La gente del comedor Valiente de los chicos De Merlo A retirar todo el mismo sábado Adelante de todos Muy bien La verdad que Un informe Bastante completo La pesca Es de variada Si Se puede utilizar Dos anzuelos Como máximo Líneas simples O sea El pata largo O pata corta Cualquier número de anzuelos No líneas Ni triples Lo que es líneas coreanas Lo que lastima mucho al pez Porque es Pesca con devolución Sacamos la foto Se mide Y el pez vuelve a su hábitat Muy bien Hernán Y aparte tenés Una buena cantidad de premios Aparte de lo que se lleva Porque hay sorteos Porque hay algunas otras cosas también Si Hubo anticipadas Y quiero agradecer A los auspiciantes Si Que ellos colaboran mucho Lo que vendría a ser Una caña Seaba y de lance Lo vamos ¿Por qué no vamos nombrando Cuáles son los auspiciantes? Y bueno Vamos arrancando Con las anticipadas Que fueron hasta el día viernes Si La gente que compró Anticipadas Hay sorteos De una Ceabay Que es una caña de lance Y también hay un kayak Que nos donó también Mundo kayak Después tenemos A Pablo Nahuel Tenemos a Gustavo Pausa De sendero de pesca Tenemos a Gastón Boyas Tenemos al señor Marcelo Valdez Que está ahí sentado Tenemos muchas cositas más Que también hay unas sorpresas Que no la puedo decir Que hay unas sorpresitas también Bueno Nos estamos yendo a la tanda La verdad que ha sido un gusto Por lo menos Tenerte por teléfono Sé por lo que estás pasando Un abrazo grande Y vamos por más Dale Vamos por más Así es Gracias chicos Gracias Un abrazo Un abrazo Un abrazo Chau chau Venta mayorista Mínima 200 boyas Teléfonos 11561513231141850623 Face Boyas artesanales de madera Gastón Plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel Plomadas con destrabe De mar Río Variada Long y Long Casting Líneas de bike clip De variada Mar Carpa Dorado Y Tararidas Teléfono 1169003721 Face Pablo Nahuel Plomadas Y líneas artesanales Pablo Nahuel Reformas magnéticas MC Colocación de monomag Balanceo Buje de velocidad Todo para el rotativo Y las mejores marcas Instagram MC Reformas Magnéticas Teléfono 1141430903 Mail mcreformasmagneticas Arroba gmail.com Reformas Magnéticas MC Transportes carbone Carga y descarga De elementos pesados Hidrogrúas Y luminarias viales Teléfono 113105 1167 Transportes carbone Traslados La isla Ibicuy Quieres ir a pescar Ibicuy Franco te lleva Cuenta con dos lanchas Isla propia Pesca asegurada Sobre el río Paraná Y los mejores pesqueros Seleccionados En isla propia Dorado Surubí Variada de río Enormes tararías Con carnada Y señuelos Traslados La isla Ibicuy Seguimos pescando Y ahora es el turno De ellas Van a pescar ellas Van a hablar ellas Así que todos los pescadores Inviten a sus mujeres Y díganle ¿Ves que las mujeres También pescan? Te dije mi amor Así es Así es Somos muchas Las mujeres que pescamos Bueno y cuál es El consejo A la señora Que nos está pescando Que no quiera Acompañar a su marido Que venga A ver Mujeres siempre hay En el mundo de la pesca ¿Sí? Porque va tu mujer Porque va tu hija Tu cuñada Siempre alguien hay Y si no estamos Las que vamos solas Porque no siempre Vamos a acompañarlas de hombres Yo en la persona Voy sola Yo empecé a ir sola Soy de las llamadas Locas De la pesca ¿Y cómo te miran? Como un bicho raro Eso te lo puedo garantizar Vas con la caña caminando Y te miran Como diciendo Uy Qué lío viene a hacer esta mujer ¿A cuántos va a enganchar? Exactamente ¿A cuántos va a enganchar? Vas a ver encarnar Vas a ver empatillar un anzuelo Son todos mitos muchachos Hay que abrir un poquito más la mente Está bien Entonces el problema es de los dos Ella que no quiere ir Y él Que Dice ¿Cómo va a venir mi mujer? También Eso también tiene ese problema De los dos largos A veces es un lugar Donde los hombres dicen No Es exclusivamente para nosotros Por los chistes que hacemos Por el ámbito que se crea Pero realmente no están así ¿Y a quién tenemos para compartir esta charla? Tenemos una gran pescadora y concursera Fabiana Gairuso Hola Fabi ¿Estás en el aire? ¿Cómo andás? Ana Buenas noches Buenas noches Todo bien ¿Hola? ¿Me oís? Hola Sí, sí Se corta un poquito Bien ¿Ahora me oís un poco mejor? Sí Ahí sí Muy bien Fabiana Acá como le estaba hablando con los muchachos de la mesa El tema de los mitos con respecto a nosotras Y vos tenés muchísima experiencia en esto Contanos un poco por favor Y yo Metropolitano Yo hoy día represento al Club Mar de Ajós Sí, vos tenés unos lindos puestos ganados ¿Cómo? Vos tenés unos lindos puestos ganados en el sudamericano Sí, yo tuve la suerte de participar de nacionales, de sudamericanos de pesca y lanzamiento Y bueno, salimos alguna vez campeonas sudamericanas, subcampeonas sudamericanas, campeonas nacionales muchas veces a nivel federación y a nivel individual Y campeonatos metropolitanos también Así es, y no tan solo te dedicás a pescar, digamos, dentro de concursos y de federaciones ¿Cómo? Sino que no tan solo te dedicás a pescar en diferentes concursos, en la costa y dentro de lo que es la federación No, me gusta ir a pescar por la mía también Exacto En las menos, la verdad, porque por tiempo más que nada Pero me gusta ir a pescar en el mar Ir a los torneos con mis amigas A nivel ya no metropolitano y eso Pero bueno, torneos de pieza mayor, de cantidad Claro, pero sos de las que te juntás con amigas y decís en vez de salir a tomar algo es vamos a pescar No, nada, nada ¿No? ¿Ya no? No En realidad, por ahí, mi marido también es pescador, así que nos vamos por ahí juntos a pasar el día Y allá nos encontramos junto con alguien, porque siempre hay alguien conocido Y sí, y sí No tan solo te dedicás a pescar, sino te dedicás al long casting Cosa que no muchos hombres creen que nosotros podemos realizar ¿Es así? El long casting es algo que empecé este año Bueno, el año pasado ya tiré, pero todavía no es que lo hago específicamente Tiro como si fuera de castillo limitado, con las mismas técnicas, con nada más cambiar los elementos Tenés un gran profesor Todavía no termina hacer un tiro de péndulo y nada, eso como hacen los hombres Y no Pero bueno, nos va a faltar la oportunidad Es complejo, digamos, para nosotras esos tiros Es práctica, yo creo Mucho, mucho, mucho Y le agarrás la mano o lo practicás Y le tirás a salir Igual a nivel mundial la he visto A la campeona mundial hoy día una chica, una paraguaya Y ella tirada del piso Ah, bien No tirada de péndulo Y he visto a las francesas, he visto a las italianas Todas tiran de piso, ninguna de péndulo Y acá, ya que no es algo tan conocido ¿Cómo te miran cuando entras con una caña para lanzar? No te escucho nada, Ana Acá, ya que no es tan conocido que las mujeres hagamos long casting ¿Cómo te miran cuando entras con la caña al campo a tirar? La verdad es que, a ver, en la zona nuestra, en la metropolitana Ya están acostumbrados a verme Sí, se sorprendieron cuando fuiste, es verdad Ya, claro, ya están acostumbrados Por ahí a alguno nuevo le llama la atención que haya alguna mujer Pero bueno, somos tres, cuatro Y nos estamos animando a arrancar en eso Dos, dos, uno también Así es, así es Yo inicié con ustedes hace un año Y la verdad que me tratan muy bien A pesar de las fallas Sí, también de grupo humano Está bueno Perdón, a pesar de mis fallas Te tratan muy, muy bien A todas las que quieran Es lindo Bueno, acá te trotamos, Bárbara Pero fantástico Bueno, ha sido muy amable en comunismo Nunca me trataron mal en ningún lugar No, por supuesto Siempre te miran Como si Sí, esta me va a enganchar Esto va a ser lío Y después a veces Te das cuenta que los que están en líos Y te enganchan son otros Bueno, desde nuestro espacio Justamente queremos eso Que la mujer se acerque al pescador Que pueda acompañar a su marido A sus hijos Y poder disfrutar de este deporte Que tanto nos apasiona A mí, a nivel familia A nosotros Siempre nos unió Porque era la forma De estar todos juntos Un fin de semana Irnos a pasar el día Era familia Siempre compartido con la familia Siempre compartido con la familia Eso Genial No hay problema Gracias por la comunicación Te saluda Analia Chau Fabi Gracias por la comunicación Hasta luego Bueno, y nos vamos a otra tanda Y enseguida volvemos Arrama Pesca Venta de artículos de pesca personalizados Riles, caña Todo para todas las modalidades Tanza, sanzuelo Venta por mayor y menor Gran variedad de señuelos Líder de acero Y líneas armadas Face Arrama Pesca Teléfono 11-5107-8022 Arrama Pesca Carnadas Héctor Todo tipo de carnadas Mojarras vivas Saladas Lombrices Files de sábalo Pasta para bobo y carpa Mojarrones Dientudos Tripa de pollo Teléfono 11-6888-7397 Face Carnadas Héctor Dirección Erasno 3752 Departamento 2 Llamar y coordinar Carnadas Héctor El Piraña Casa de pesca y camping De todo para la pesca deportiva Cañas, riles, señuelos, bolsos, trackers, sombrillas Distribuidor de la masa imbatible Y todo tipo de carnadas Visítalo Está atendido por Beto Piraña Dirección Carcano 1202 Esquina Cañada de Juan Ruiz Morón Teléfono 4628 0150 Ventas por mayor y menor Face Beto Piraña Casa El Piraña La Parrilla del Patre El mejor lugar para pasarlo con familia y amigos Dirección 3 Argentos 1932 Harley Teléfono 4205 3640 Líneas artesanales Marcelo Valdés Líneas para laguna, río, mar Bike clip Entorchadas Líneas coreanas con plomo corredicio de 20 gramos Y 4 anzuelos Todas las mejores líneas artesanales para que tu pesca sea fantástica Teléfono Teléfono 115891 7585 Líneas artesanales Marcelo Valdés Náutica Edunor Venta, postventa y fabricación de embarcaciones Motores fuera de borda Nuevos y usados Las mejores marcas Kayak De todas las marcas Chalecos y elementos de seguridad Motos de agua Actividad Oudoc Teléfono 4231 5663 Dirección Antártida, Argentina 104 Monte Grande Náutica Edunor Y a todo ritmo Seguimos con la pesca Muy bien Bueno La gente ¿A dónde se puede comunicar con nosotros? Como para Tener un numerito para el sorteo Al 4489 2024 24 4489 5240 Bueno Repetimos Para que la gente quiera ir a pescar este fin de semana Que está Román El El Picadito Grupo A ver ¿Cómo va a ser? ¿Dónde podemos ir? ¿Cómo va a ser todo? Sábado 19 de octubre En Costanera Norte Frente a Sigaravaca El Picadito El Picadito Grupo Pueden comunicarse Perdón Pueden llegar a las 16 horas Para poder acomodarse Elegir el lugar Sí, sí, sí En horario no hay problema Hernán siempre está armando mucho más temprano el lugar Así que A partir de las 14, 15 horas Normalmente está ahí Así que pueden ir temprano acomodándose Y el Picadito arranca a las 17 Perfecto Si yo les digo que los invito a pescar a Ibicui ahora ¿Qué me dicen? Vamos ¿A dónde me subo? Por supuesto Vamos, pasamos, agarramos el equipo y seguimos Y para eso Tenemos a nuestro amigo Franco De la isla Que cuenta con dos embarcaciones Y con isla propia Para poder llevar a pescar Franco, buenas noches Hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo dice que le va, mi amigo? Bien, acá estamos Me imagino que Que como un hueco De llovizna Lllovizna, ahora Me imagino que como buen entrerriano Con algún mate en la mano Obviamente Unas tortas fritas Y un buen mate Y con la lluvia Y la caña en la mano no No, hoy no Hoy no porque estuvimos trabajando A pesar de la lluvia Tenemos que ir limpiando los puestos Y ordenando Para el fin de semana que viene ¿Y cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Estamos con los viajes Y dentro de la semana También hacemos limpieza Ajá Y contame cómo estuvo este fin de semana A pesar del mal clima No sé cómo les tocó a ustedes Pero en Buenos Aires estuvo muy feo Y... Sí, bueno Acá estuvo feo Recién el domingo a la mañana Este... Vino el viento fuerte Y después, bueno Una lluvia Llovi no Pero... Todo el fin de semana estuvo lindo Los muchachos no pueden creer Los que venían Porque en Buenos Aires Dicen que se caía al cielo Tremendo acá Sí, sí Acá pasó la tormenta Pasó rápido No fue tan fuerte Digamos Pasó como aislada Digamos Ajá Bueno ¿Y cómo le fue a la gente Que fue a pescar? Mirá Los que le dedicaron tiempo a la pesca Han llevado Lindas piezas Como Patí Bagres Y Talucha Ahora está saliendo mucho Talucha En el río ¿Con qué modalidad Franco? Disculpame ¿Cómo? ¿De qué modalidad la sacan? ¿De flote? ¿De fondo? ¿Cenuelo? Está saliendo de fondo De fondo Está saliendo de fondo El Patí está saliendo Con sábado También de fondo Ajá Y muchos bagres Muchos bagres blancos Y amarillos Son grandes Esos son grandes Obviamente hay grupos Que vienen y Que no le dedican tiempo A la pesca Vienen a comerse Un buen asadito A disfrutar ¿No? Que no está mal Vale todo De todo Sí, hay gente que va a pescar Y los amigos acompañan A el que no le gusta la pesca A hacer el asad Exactamente El que viene y la pesca Es para Conociste en Venir a hacer un asadito Disfrutar del día Tirar la caña Muy bien ¿Cómo es el servicio De la isla Para nuestros oyentes Que están pensando Con lo que te escucharon Ya quieren ir todos Para Ibicui Aparte Un destino muy cercano A Buenos Aires Claro Estamos a 182 kilómetros Más o menos De Buenos Aires No es tan lejos Tienen que ir al puerto Ibicui Claro Les explico Bueno El tema es así Nosotros embarcamos En el puerto de Ibicui Ahí tenemos un huelle propio Este Igualmente cuando llega A la rotonda de Ibicui No entra al pueblo Doble a la izquierda Como yendo para el puerto Y los mismos carteles Nuestros de la isla Los van llevando Al lugar donde embarcamos Y bueno Y el servicio ¿Cómo es? Yo llego Bajo mis cosas Ustedes llegan Cargamos las cosas En la lancha Tenemos el Las embarcaciones Están habilitadas Para 8 personas máximo Nosotros tenemos El mínimo de 5 personas De ahí navegamos así 15-20 minutos Depende de cómo Vayamos cargados Los lugares Son lugares rústicos Naturales Como para pasar el día Para acampar Y pescar de costa Todo sobre el Paraná Los días que quieran Todo sobre el Paraná Franco Sobre el Paraná Ibicui Y también llevamos Sobre el Paraná Huazú Ajá Y algunos arroyos Algunas También tenemos Nosotros llevamos A las islas que tenemos Nosotros son las islas De Lechihuana No el arroyo Sino que las islas De Lechihuana Ajá Para pescar de flores Y bueno Después tenemos La profundidad Que es sobre el río Muy bien Por más que nosotros Tan amablemente Vos estás Apoyándonos Con tu publicidad ¿Por qué no decís Cuáles son los medios De contacto Para que se puedan Comunicar con ustedes Para poder Disfrutar Y encima Que está empezando La temporada Para ir Reservando el lugar En una de esas Porciones de islas Fantásticas Que debes tener Si Bueno Si deciden Venir Un fin de semana Ya dentro de la semana Ya estamos anotando Nosotros A los que se comunican Al 1130 639310 A ese mismo número Me llaman O pueden mandar Whatsapp Cualquier consulta No llegué a anotarlo Decímelo Más despacito Así lo puedo anotar 1130 639310 Listo En cualquier momentito Me voy a pasar Un fin de semana A la isla Y otra cosa Que me olvido De comentar Es que nosotros Embarcamos A cualquier horario Y trabajamos De lunes a lunes Perfecto Mejor Imposible Si Somos Somos los únicos Que tenemos permiso Para navegar De noche Porque las embarcaciones Cuentan con las luces De navegación Y tenemos Todos los Los elementos De seguridad Perfecto Franco Igual te vamos a estar Molestando Todos los días Martes En nuestra emisión Para que vos Nos puedas contar Cómo estuvo La pesca En ese gran pesquero Que llama Tanto la atención A la gente De Buenos Aires Que es IBIQI Perfecto Muchísimas gracias Y bueno Mando saludos A toda la gente Que está escuchando Y espero Y espero Recibir algunos Llamados O mensajes Nosotros Muy amablemente Vamos a estar Contestándoles Cualquier duda Que tengan Y comentándoles Dentro de la semana Cómo está El pique Y les aconsejamos Cómo armar La línea Para esta zona Eso es muy importante Para la ciudad De flote Que es lo que Les recomendamos Eso es muy importante Y a cualquier horario Estamos contestando Los mensajes Un abrazo grande Franco Saludos a la familia Bueno Un abrazo a ustedes también Y gracias Bollas artesanales De madera Gastón Paternoster Bigoteras Punteras Bollas Mandale Venta mayorista Mínima Doscientas Bollas Teléfonos Once Cinco Seis Uno Cinco Trece Veintitrés Once Cuarenta y uno Trece Cero seis Veintitrés Feis Bollas artesanales De madera Gastón Plomadas Y líneas artesanales Pablo Nahuel Plomadas Condestrabe De mar Río Variada Long Y Long Casting Líneas de Baiclip De variada Mar Carpa Dorado Y Tararidas Teléfono Once Sesenta y nueve Cero cero Tres siete Dos uno Feis Pablo Nahuel Plomadas Y líneas artesanales Pablo Nahuel Reformas Magnéticas MC Colocación de Monomag Balanceo Busque de Velocidad Todo para el Rotativo Y las mejores Marcas Instagram MC Reformas Magnéticas Teléfono Once Cuarenta y uno Cuarenta y tres Cero nueve Cero tres Mail MC Reformas Magnéticas Arroba Gmail Punto com Reformas Magnéticas MC Transportes Carbone Carga y descarga De elementos Pesados Hidrogrúas Y luminarias Viales Teléfono Once Treinta y uno Cero cinco Once Seventa y siete Transportes Carbone Traslados la isla Ibicuy Querés ir a pescar Ibicuy Franco te lleva Cuenta con dos lanchas Isla propia Pesca asegurada Sobre el río Paraná Y los mejores pesqueros Seleccionados En isla propia Dorado Surubí Variada de río Enormes Seguimos pescando Estamos acá Bueno Y ahora vamos a hablar Un poquito De cómo está la pesca Por el río Uruguay Marcelo Si Recién nos pasó Un oyente Que es miembro De terapia de pesca Horacio Celso Que está saliendo Bagres Mar Para hacer dulce Embarcado En los pozones Sobre el río Uruguay Altura Villa Paranacito Lo mismo Las tararilas Las tararilas Ya están picando Todo de fondo Todavía Por el clima Y lo mismo Lo que son las bogas Las boguitas Ya están picando Son chicas Así que Hay que ir practicando Tirando Si La boga En general Ya apareció En varios lugares También Acá en el río La Plata Ya se la vio picar En algunos casos También depende mucho Del clima Pero apareció Exactamente Esta semana Estuvo un poco más compleja Porque todas las tormentas Que hemos tenido Estuvo media compleja Para sacar Pero la semana pasada Han salido muy lindas Carpas y bogas En la Asociación Argentina de Pesca Vos estuviste este fin de semana Yo estuve este fin de Salieron muy lindos moncholos Lindos portes También bagres Bagresitos Salen pero En cantidad A ser Estas ahí Normaditos también Bueno Igual Ahora vamos a tener En un ratito A Héctor Conca Con el Con el informe De todo lo que es La Costanera Y Parque de los Niños Que es un lindo pesquero también Y después vamos a terminar Haciendo una reseña Al final Como están Todavía Se pesca Pejerrey Yo tengo un dilema El pejerrey Es un pescado De pesca de invierno O el pescador Es de invierno Es una pesca de invierno Mirá que yo pesqué En Chacicó en enero Está bien ¿Quién se aguanta Al rayo del sol En enero? Yo ya voy a buscar la risa Está bien Entonces el pescador Porque Escuchame El que respeta La veda El día Sí, perfecto Pero el fin de semana Se puede pescar Sí, pero el día primero De septiembre Yo agarro la caja de boya Y ya se guardaron Y sale Los señuelitos Que hacen ruido Entonces el pescador Es de invierno De pejerrey Todo este terreno Lo están discriminando Ya hace unos cuantos años Que el pejerrey No dejó de tener Tanta temporada Pero en una época No era tan así O sea, en verano Era difícil encontrar un pejerrey Ahora se da más seguido Lo mismo que la tarucha En invierno Hemos visto pesca de tarucha Este año En invierno Que vos decís Pará, no ¿Cómo puede ser Que sacaron la tarucha El 2 de julio? Se juntaron un poquitito Las Las temperaturas Las temperaturas Y eso hizo que Ahora tengamos Prácticamente las dos Todo el año Eso sí Es un cambio Que se dio últimamente Sí Pero el pejerrey De invierno De trucha de verano Lo que pasa Que cuando Lo vamos a discutir Sí, sí Lo vamos a discutir Siempre eso Eso olvídate Y lo vamos a discutir A discutir mucho Porque Hay gente que Por ejemplo Antes En esta época Tenemos informes Que este fin de semana Estuvieron sacando pejerrey En el río Sí, sí Y en paz Martes Martes, miércoles pasado Un amigo Juan Montijano Sacó uno de 47 centímetros De fondo Ayer chicos Ahí está la particularidad Ayer salió uno En el morro De la asociación Pero depende mucho Del estilo de pesca Exacto Yo soy de la costumbre Que el pejerrey Se pesca de flote A mí no me va con pejerrey De fondo Salió uno de los que quiero saber Salió uno de los que quiero saber Salió uno de los que quiero saber Sí, pero es más normal sacarlo de fondo A esta altura del año Ese es el tema Baja Baja porque se está migrando Y se está llegando Lo mismo que vos quieras ir a pescar Para el lado de la plata Ahí pescan todo de fondo Y con caña de lanzar Claro ¿Y con caña de telescopio qué hago? ¿Y las bollitas? ¿Qué las guardaste? Que vienes con tu cajita de bollas Vos ya las guardaste Estás dijiste que las guardaste En septiembre se fue a la cajón Pero fuimos en julio Luego de julio Y estamos estriendo con caña de lanzar Ustedes no saben cómo sufro yo Cuando llega septiembre Porque yo soy pescador de pejerrey Yo también Y después soy un pescador del montón Como cualquier otro Que agarra un plomo Pone dos anzuelos y tira Y hace la pesca de espera Pescando dorado O sea De 100 piques Agarro 99 Y el que clavo es chiquito O sea No tengo suerte con el dorado Yo soy pescador de pejerrey Y cuando llega septiembre Me pongo muy triste Tenemos Tenemos algunos amigos Que desaparecen Se los traga a la tierra De septiembre A marzo, abril Que empiezan a verlo Y lo desaparecen Y a qué te dedicaste Todo este tiempo No, jugué al croquet Cualquier cosa te dicen Campeón argentino de Tetris En esta temporada Aparecen los pescadores de Elisa Exacto Se estuvo pescando bien En el Canal 9 En el Canal 9 Fue un amigo nuestro Sacó 28 el domingo Con un viento terrible Frío Y la mujer ¿Cuántas pescó? 20 ¿Ves? ¿Te das cuenta? Que ahí están incluyendo A la mujer en la pesca Están saliendo de fondo De fondo Y de fondo Arras Y sí Porque todavía no levantó la temperatura No, y aparte ve mucho viento Nos vamos a una tanda Arnamá pesca Arnamá pesca Venta de artículos de pesca personalizados Riles, caña Todo para todas las modalidades Tanza, sanzuelos Venta por mayor y menor Gran variedad de señuelos Líderes de acero Y líneas armadas Face Arnamá pesca Teléfono 11-5107-8022 Arnamá pesca Carnadas Héctor Todo tipo de carnadas Mojarras vivas Saladas Lombrices Files de sábalo Pasta para boho y carpa Mojarrones De entudos Tripas de pollo Teléfono 11-6888-7397 Face Carnadas Héctor Dirección Erasno 3752 Departamento 2 Llamar y coordinar Carnadas Héctor El Piraña Casa de pesca y camping De todo para la pesca deportiva Cañas, riles, señuelos Bolsos Tracker Sombrillas Distribuidor de la masa Imbatible Y todo tipo de carnadas Visitalo Está atendido por Beto Piraña Dirección Carcano 1202 Esquina Cañada de Juan Ruiz Morón Teléfono 4628 0150 Ventas por mayor Y menor Face Beto Piraña Casa El Piraña La parrilla del patre El mejor lugar para pasarlo con familia y amigos Dirección 3 Argentos 1932 Herley Teléfono 4205 3640 Líneas artesanales Marcelo Valdés Líneas para Laguna Tiene río, mar Bike clip Entorchadas Líneas coreanas con plomo corredizo de 20 gramos Y 4 anzuelos Todas las mejores líneas artesanales para que tu pesca sea fantástica Teléfono 115891 7585 Líneas artesanales Marcelo Valdés Que buena música que nos pone Brian Para levantar Tengo ganas de ponerme a bailar Y aparte es una música especial porque ahora viene mi amigo Sí Sí, sí, sí Primero antes ¿Vos lo conocés? No ¿No? Sí que lo conocés ¿Vos lo conocés? No, no Sí, sí Sí Y digamos que también Digamos que Digamos que lo conocés Y si es el único que te da algo como la gente en Costa Negra Sí, sí, sí Vamos a decir que sí Al amigo Bueno Nos comunicamos a qué teléfono Al 4489-2024 4489-5240 Como lo han hecho Y mandan saludos por medio de las medios Fabián Noya y Eduardo de Loncastin Eduardo de Blas Ríos Subí un poquito la música, a ver Mirá, escuchá Para saludar a mi amigo ahora Héctor Conca, querido ¿Cómo te va? Hola, buenas noches Saludos a todos Qué presentación Qué presentación que te hice, eh Buenísimo Che, acá dice uno que no te conoce Un tal Valdés ¿Qué decís vos? Sí, sí Los conocemos a rato Sí ¿Qué? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo te va? Todavía bien, acá con los nervios del primer programa Esperando tu informe Bueno, Héctor ¿Cómo vos te vi que estuviste Todo el fin de semana Con tus carnadas Ahí donde tenés base Principalmente en el parque de los niños? ¿Cómo estuvo el fin de semana Con respecto a la pesca Especies que salieron Niñas que se utilizaron Y las carnadas que más funcionaron? Bueno, estuvo bastante heavy El domingo Estuvo un poquito bastante alto Y alguna que otra variedad de cuero Pero pique muy difícil Muy... El agua parece que se enfrió de golpe Muy movida Mucha mugre Y el domingo Estuvo peor Con respecto El lunes feriado Estuvo peor Con respecto al... Al clima Un viento constante Y el mar súper alto Pero... Arrancó en la variedad de cuero Era... Un tiro Un pique Vi que salieron Bueno, Monchoro Vi que salieron Sí, sí Estaban Bastante adentro Eso Los que sacaron Monchoro Tuvieron Que usar las de lance Y meter el plomo Lo más adentro Que podía Igual Más de 70 O 80 metros No se podía tirar Por el límite que había Así que para eso Era bastante buena Esa distancia Algún patidi También que salió Sí Había un par Grandes Y muchos chicos Y muchos porteñitos Y algún Bailecito amarillo Chico Este... Seguramente habrán Pescado muy grande Pero había tantos porteñitos Que seguramente Pelaban la carnada Antes que Algún pescado interesante Lo agarre, ¿viste? Parecida a la situación Bueno, fue uno de los mejores días En el parque de los niños Sí, tan áspero Analia Sí Analia Villar Que está acá al lado mío A mi derecha Que ya te saluda Estuvo en la asociación Estuvo en la asociación Y dice que pescó muy bien Sí, se pescó muy bien Y es verdad Y muchos, muchos chiquitos Los cuales te descarnan enseguida Este... Y limitan Que los grandes puedan estar saliendo Me dijeron que estuvieron saliendo de grados Por ahí, ¿puede ser? Sí, por eso fue el otro fin de semana Que estuvo bueno el tiempo Estuvo saliendo Y más, nosotros siempre estábamos pescando boga Sí Estábamos con la cañita de la mano Pues allá en la baranda Y veíamos a uno que se venía Bien Y era bastante lindo O sea Después se lo paró un par Sí, sí Estuvo Estuvo dándose una vuelta El Dorado Doradillo Pero bueno Está subestada No sé si Dorada Corría un poco, viste Se avisó Bueno, se ponga bueno Vamos a ver Entonces se avecina Una buena pesca de Dorado Va a haber una buena temporada De verano ¿Cómo la ves vos que sos? Muy habitué del parque Y mirá Está lleno de chiquitaje Está Hay mucha mojarra Hay muchas Boguitas chiquitas Sábado A dos manos Bueno, todo el año Y ahora sí que me parece Que tiene bastante comida Como para que se arrime Yo pienso que sí Ojalá que sí ¿Cuáles son? Ahora ya está Ya lo vimos, viste Vimos un par Y bueno Estaba bastante emocionado ¿Cuál fue la carnava Que más usó este fin de semana? Y la lombriz La lombriz Viene enhebrada Pasando el ojal Lo más larga posible Y En el caso de Ramiro Basarell Usó Un par de De californianas En la punta Y fue Anduvo muy bien Es el que hizo la diferencia De esa modelía Sí, sí Igual Luis Piazza también Anduvo muy bien Estirando Bastante adentro Anduvo muy bien Y bueno Si quedaba cerca Tenía Porteñito A dos manos Y después también Una de las mejores Una de las grandes cañas Del parque Que es Ramón Sacó boga Sacó Sacó de todo un poco Sacó otro mochón hermoso Hice un par de dobletes Muy bien Sí, estuvo bueno Estuvo muy bueno Escuchame Fue uno de los mejores Días del año El sábado Vas a estar con tus carnadas En el torneo Sí, sí Voy a llevar un poquito De todo Se está complicando La fracción de lombriz Porque está muy alto Viste los arroyos Este Y bueno Hoy fui Estaba muy alto Y vamos a esperar Hasta el jueves Viernes Bueno Para poder Para copiar ¿No? ¿Qué hace Héctor? ¿Cómo andás? Por lo que yo vi Algunos ya empezaron a bajar Así que vamos a andar bien Quédate tranquilo Sí, sí Ojalá Tengo mucha gente Que te da una mano Que te dice Vení conmigo Que acá Es posible que te bajo Me voy a pisar Y bueno Este Vamos a ver Cómo Cómo puedo hacer Para sacar bastante Aparte Los clientes de casa Tengo los del parque Y los concursos Se venden muy bien Exacto Héctor Te vamos a tener Todos los martes Para que nos de la información De cómo viene Fin de semana Fin de semana Así que bueno Ha sido un gusto Que nos estés apoyando Acá en este primer programa Y nos estaremos viendo El sábado en el torneo Y el martes Comentándolo A ver cómo Cómo fue toda esa actividad Bueno, dale Yo te voy a armar los niños Justo ahora para el sábado Abrazo y suerte, querido Bueno, gracias Gracias a vos Bollas artesanales de madera Gastón Pater Nostra Bigoteras Punteras Boyas Mandale Venta mayorista Mínima 200 boyas Teléfonos Once Cinco Seis Uno Cinco Trece Veintitrés Once Cuarenta Uno Echinticinco Cero Seis Veintitrés Feis Boyas artesanales de madera Gastón Plomadas y líneas artesanales Pablo Nahuel Plomadas con destrabe De mar Río Vareada Long Y Long Casting Líneas de bike clip De variada Mar Carpa Dorado Y Tararías Teléfono Once Seis 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 mcreformasmagneticas arroba gmail.com Reformas Magneticas MC Transportes Carbone Carga y descarga de elementos pesados hidrogrúas y luminarias viales Teléfono Once Treinta Y uno Zero Cinco Once Seis 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 Transportes Carbone Translados La isla Ibicui Querés ir a pescar Ibicui Franco te lleva Cuenta con dos lanchas Isla propia Pesca asegurada Sobre el río Paraná Y los mejores pesqueros Seleccionados En isla propia Dorado Surubí Variada de río Enormes Tararías Con carnada Y señuelos Traslados La isla Ibicui No sé si les pasó a ustedes lo mismo que a mí pero fueron las dos horas más rápidas que se pasaron No sé si no sé si eran por el me el miedo o los nervios del primer programa pero pasaron rapidísimo Vamos agradeciendo nos quedan cinco minutos del programa Gracias Marita por estar en los teléfonos siempre aguante siempre Gracias Brian por la operación y gracias a nuestro productor general a Martín Lupez que estuvo en todos los detalles y va a hacer que este programa llegue a cada uno de los pescadores Seguimos Mucho nos dejó este fin de semana la pesca porque con el mal tiempo no tenemos muchos datos por varios motivos primero que tanto los ríos lagunas por los vientos y las crecidas sudestadas hay muchos pesqueros bajo el agua lamentablemente donde los dueños van a tener que trabajar mucho para volver a ponernos en condiciones y no tenemos mucho dato o sea más que a los pesqueros que se pueden acceder por asfalto como es en este caso donde fue Analia a la asociación argentina o como salió nuestro amigo recién Héctor Conca con el parque de los niños más o menos vamos a hacer un redondeo como para terminar el programa y explicarle a la gente a donde puede ir pensando en una excursión para el próximo fin de semana lo que tengas para decir empezamos por Marcelo Valdés mirá con respecto a lo que es asfalto y todo si que te quedes cerca tenés toda la zona de La Plata Ensenada tenés la reserva para la gente del kayak se pescó muy bien en kayak en la parte de Berizo ya está entrando alguna corvina vale de mar mucho y después bueno la variedad de río de piel pero se está pescando bien para los amigos del kayak que ya es una actividad que vamos a ahondar mucho la zona de las piedras de la balandra siempre hay un lugar rendidor para el kayak que es donde hay que ir a buscarla sobre todo a esta altura del año muy bien Analia en lo que son clubes se puede pescar muy bien debido a que tenés todos los servicios son lugares también para ir con la familia aconsejar que se hagan socios de los clubes que la gente se pueda hacer socia es un buen lugar para la familia le pueda enseñar a pescar al que no sabe exactamente aparte tienen también escuelita aparte como los chicos tienen escuelita los clubes suelen tener escuelitas de pesca para niños bueno no se olviden que nosotros aparte de empezar este programa de radio que es un nuevo desafío donde tengo un grupo de amigos ahora que lo estamos haciendo tenemos tenemos el grupo de pesca de Ciclid Ciclid Pesca en Youtube donde van a empezar a ver que vamos a volver con el antiguo programa de pesca también de televisión con el mismo equipo que está en la radio que bueno ya tenemos varias invitaciones de distintos ámbitos de la pesca para que vayamos a cubrir con imágenes los informes así que bueno en Ciclid Pesca va a estar también el programa de televisión donde cada uno de nosotros va a tener la oportunidad de poder ir a cubrir esas notas no se olviden Ciclid Pesca en Youtube suscríbanse que ahí van a tener toda la info bueno se nos va terminando voy saludando a cada uno de nuestros de nuestros amigos oyentes quien falta saludar y quien se ganó el concurso nos falta saludar a Fabián Noyan a Carlos Quiñonero a Adrios Alba Neschi perdón si he dicho mal tu apellido y la ganadora del concurso es Marcela Heredia bueno Marcelo perdón Marcelo Marcelo perdón Marcelo mil disculpas es raro Marcelo pero no es Marcelo querés llevar toda tu viste quiero llevar toda tu molina bueno nos vamos despidiendo nos quedan dos minutos agradecimientos a quien quiere saludar Analia muy bien este fundamentalmente chicos el programa tiene un nombre especial que es el pique si pero eso lo vas a decir a lo último dale entonces nos despedimos Marcelo gracias por la confianza por confiar en esto por llamarme un día y bueno estamos todos sentados ahora saludos a toda la gente que nos ha llamado en especial mi vieja que manda un saludo y vamos para adelante exacto Román principalmente a la familia por bancarnos por estar en otros lados por ahí dedicándole tiempo de ellos a esto pero sabiendo que es lo que nos gusta así que gracias a la familia principalmente y a todos los oyentes Martín Lupez gracias por apoyarme que no querías pero viste que bien que salió Marita gracias y bueno el cierre hoy lo hace Analia Villar bueno gracias a todos principalmente gracias Martín por confiar también en mí y bueno este programa tiene un nombre especial El Pique que fue allá por los años 96 un señor llamado Néstor Estallo padre de nuestro conductor así que este programa es el homenaje tengan todos muy buenas noches y nos vemos nos escuchamos el martes siguiente gracias por todo